El Mundial en general, ¿no? No, la verdad que creo que el Mundial y el partido fue muy bueno. Resultado, terminamos cuarto del mundo, que no es poca cosa. Y la verdad que muy contento con los chicos, que dieron todo en cada minuto. Lucas, ¿un poco no aprovecharon las oportunidades en el partido? Capaz que sí. Las que eran los padres, capaz que ponían un poco más el mol y empezaron a ganar puntos. Decisiones desde el momento, no se dio, pero bueno, contento. ¿También el duelo físico, crees que fueron superiores ellos? No, no creo que fueron superiores. Creo que les jugamos igual, igual. Capaz que los primeros golpes ellos ganaron un poco de inercia y de ahí sacaban la pelota. Pero creo que el contacto físico estamos para igualarlo a todos. Bueno, como decís, importante más allá de todo, conseguir un buen otro puesto. ¿Y qué significó este Mundial para vos acá, en esta ciudad? Fue una alegría enorme tener a todos mis amigos y familia afuera. Es como que me alegró mucho, la verdad. Y más con el resultado que tuvimos, que el cuarto, la verdad, muy contento. ¿Y qué te llevas de este grupo? Nada, los amigos, el grupo humano, que es impresionante, la verdad. Me llevé 35 amigos ahora, que son para toda la vida, muy buenos. Gracias. Si te entran de preguntar bien en la autofítica, siempre lo van. ¿En qué rean más y en qué fallaron ustedes, te parece? Creo que nosotros, en los primeros golpes, capaz que recibíamos un poco más y después ellos podían sacar con más tanta inercia la pelota. Capaz que en la próxima, los primeros pasos, frenarlos ahí para que cortara un poco el atalto. Me ha ido bastante bien.